En este país es este gobierno de Juan Orlando Hernández que ha sido ciego, sordo e indolente con el pueblo hondureño. Yo creo que ese jueguito de andar ahí, que la gente le pida, no la gente le pide, la gente es controlada, lo que entra en esos eventos. A esos eventos van ya la gente, los guías de familia, toda la gente que va ahí, ya le dicen que es lo que tienen que decir. Entonces yo creo que no sigamos martirizando al pueblo, creyendo o asustando lo que va a seguir Juan Orlando Hernández cuatro años más porque ni quiera Dios. El avance de su movimiento y las posibilidades de unidad. Nosotros estamos trabajando y hemos estado trabajando con bases del partido, no con gente oficialista, sino cada quien ellos tienen su movimiento. Pero nosotros lo que hemos estado es buscando gente de base, gente que viene de los patronatos, de la Junta de Agua, que han luchado, que han luchado con los mercados, que han luchado con toda esa gente. ¿Por qué? Porque esa es la gente que yo quiero ver en un Congreso Nacional de la República, dependiendo los intereses del pueblo, dependiendo verdaderamente, siendo representantes del pueblo. Entonces nosotros ahí vamos trabajando, no lo hacemos como otros movimientos que andan publicando las votos porque entonces nos llegan a, si no es a buscar a la gente para comprarlo, es para intimidarlo. Entonces no, ahí vamos. Y esta elección ahí se va a ver el día de mañana en las elecciones primarias, cuál es la voluntad del pueblo hondureño. ¿Debe preocupar la estrategia del jefe de Estado? ¿Después surgir que es un reclamo, un clamor popular de que continúe cuatro años más? Lo único que me preocuparía es la crisis que generaría más en el país. Pero preocuparme porque el pueblo hondureño lo vaya a elegir a él, no me preocupo porque yo sé que ese es un voto de castigo que haría en estas próximas elecciones, en contra de Juan Orlando Hernández, sería como un referéndum. ¿Verdad que el pueblo hondureño iría todo masivamente a votar en contra de él? Debe más bien que no nos esté metiendo temas que puedan desestabilizar el país, que debe de generar esas crisis, que nosotros conocemos a su estrategia y es muy bueno para generar crisis en el país. ¿Bruvemente, si es llamar a la unidad como líder del Partido Nacional? Nosotros lo que le hacemos es un llamado a todos los buenos nacionalistas, ¿verdad? No a los jóvenes orlandistas, porque hay jóvenes orlandistas que son los que están ahorita trabajando ahí con él y están los nacionalistas verdaderos, los que compartimos los principios y valores de nuestro partido. Ese lema de justicia social con libertad y democracia que lo traemos clavado en el corazón para servir al pueblo. Hago el llamado para que verdaderamente en estas próximas elecciones vayamos a votar por el bien de Honduras, hombre, que ya nos quitemos, ¿verdad?, aquí con criticar o con decir la verdad no es que estamos peleando, o es que estamos enojados jamás, lo que estamos es que el pueblo hondureño no puede seguir con más mentiras. ¿Se uniría con Juan Orlando? Jamás de la vida. Primero muerto. ¿Se reitera el movimiento? Vamos con el movimiento, todos por el cambio, vamos hasta el final haciendo cualquier alianza con cualquier hondureño o hondureña que quiera fuera a Juan Orlando Hernández. Muchas gracias, Jorge Lobo, el candidato nacionalista.